Yo te lo comento porque yo lo hago muy seguido. Compro activos forward, vendo activos forward. Te voy a dar un ejemplo. En este momento traigo una posición como de 3 millones compra forward de oro. Traigo en posición una compra forward del Nasdaq a través de un ETF. Forward, 3 millones expiran el 18 de marzo. Y un millón expira el 18 de junio. Hay una razón por la cual escogí estas fechas. El punto es que cuando yo cierré estas operaciones, yo lo que hago típicamente lo opero con Goldman Sachs. Yo lo que hago es que les llamo por teléfono y les digo, ya sabes que estoy interesado en comprar dicho activo, pero forward. Esto que quiere decir que el día de hoy yo no, yo no, yo no, yo no, no intercambiamos dinero, ni él ni yo. Del contrato, porque en realidad es un contrato. Sin embargo, mi back office si va reportando, si vas ganando o vas perdiendo. Pero en realidad no es dinero que te hayan quitado. O sea, no hemos intercambiado dinero en realidad Goldman Sachs y yo. Es un dinero virtual, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? La pregunta interesante es, ¿cómo calcula Goldman Sachs o cómo sé yo si el precio que me están ofreciendo de compra-venta futura, forward, es justa o no? ¿Ok? Y para calcular dicho precio existen unas fórmulas. Por ejemplo, si yo tengo un activo que no paga dividendos y no incurren gastos de operación, la fórmula es muy sencilla. Te dice que el precio forward es igual al spot y lo llevas a futuro con la tasa libre de riesgo del país en el que tú estés operando dicho contrato. Si, por ejemplo, el activo paga dividendos, resulta ser que para calcular el precio forward, lo que tú haces es tomas el precio spot, le restas todos los flujos esperados debido al pago de dividendos traídos a valor presente. A esa diferencia la llevas a futuro, nuevamente con la tasa libre de riesgo del país en el que estés trabajando. Y si quieres algún día te enseño las fórmulas y por qué son así, y por qué te salen así. Es un razonamiento muy bonito y muy limpio, muy sencillo de seguir. Y lo mismo sucede con las divisas. De hecho, si tú quieres calcular el precio forward de una divisa, por ejemplo, el jueves pasado yo vendí 3 millones de dólares forward. Y los vendí con una expiración de 3 meses en el futuro. Ahora, en ese momento, para que te des una idea, el precio spot estaba en 20.45 dólares. Perdón, pesos por dólar. Y el precio que yo cerré es de 20.54 pesos por dólar. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo un contrato que me permite vender dentro de 3 meses 3 millones de dólares en 20.53 pesos por dólar. Ok, entonces, lo que quiero que notemos es la diferencia entre el precio spot y el precio forward que yo pude conseguir en ese instante. Y esa diferencia, esa diferencia entre el spot y el forward, pues se calcula a través de una fórmula. Ok, yo lo que les comento es que si tú en tu expresión de tu paridad call put sustituyes el strike por el precio forward, entonces lo que tú estás haciendo, estás comprando o vendiendo un activo a precio forward. Entonces, fíjate, aquí está bien interesante, porque lo que te está diciendo es que existe un strike al cual yo puedo cerrar una compra-venta de call put de manera que mi neto, que el neto de mi compra-venta es igual a cero. Y de hecho, en teoría, para que eso sea cierto, lo que tú estás haciendo, estás comprando precisamente al precio forward, en teoría. Y si quieres, disculpa nuevamente que no lo pude hacer durante estos días, pero te lo voy a enseñar para que veas en dónde está el detalle. Y otra manera de verlo es precisamente con el ejercicio, que esa señal que nos había enviado el telegram, en el que no se incurría en dividendos. Por eso yo te preguntaba que si el precio que arrojaba el telegram era precio spot o era precio forward. Por lo mismo que te acabo de mencionar, porque no es lo mismo el precio forward que el precio spot. Entonces, tú puedes vender, pero yo no sé qué es lo que hace, por ejemplo, Interactive Brokers. No sé si Interactive Brokers te permite vender forward. Yo quiero entender que sí. Y si te permite vender forward o comprar forward, entonces creo que sería importante, pues, revisar que los precios que te está ofreciendo sean los justos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque cuando la señal que nos envió Telegram, lo que está tomando como regla, era simplemente la compra-venta de un call y de un put, y la compra de un activo subyacente. De hecho, era una venta subyacente. En ese caso, el precio de venta era el precio spot, no era el precio forward. Entonces, en realidad, no es una oportunidad de arbitraje porque no sabes cuál es el precio forward. ¿Sí? Ok, ok, ok. Ya te entendí. Y si tienes toda la razón. Ok. Sí. Pero eso, digo, no tiene por qué ser un problema. Más bien es qué bueno que lo identificamos. Y yo creo que algo que sería importante es, en primer lugar, si te permiten hacer compra-venta de activos forward. Entonces, eso no lo he visto, francamente, pero bueno, en realidad, pues, sí puedes negociarlo. Perfecto. Sí, o sea, yo sé que sí lo puedes negociar, pero no lo he hecho, o sea, nunca he hecho ninguna operación de esa manera. Entonces, este, no, pues, ya comprendí todo lo que tú estás diciendo. En realidad, pues, nosotros lo hacemos de esta manera, pues, esencialmente porque el asesor financiero que nos ha estado llevando, que nos ha estado orientando, pues, nos dijo que lo hiciéramos de esta manera. Pero voy a comentar con él todo esto que me estás diciendo. Él, pues, es una persona que tiene bastante experiencia con Interactive Brokers y seguramente me va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Porque, dices, pues, es verdad, o sea, nosotros, ¿por qué estamos comprando y pagando en este momento cuando el pago podríamos diferirlo al futuro? Y el precio... De hecho, yo lo que... Y si no estamos considerando el precio por... Ajá. Si no estamos considerando el precio por, pues, ahí, pues, como que el arbitraje está incompleto, porque aún podríamos tener una mayor ganancia de la que estamos reputando, o a lo mejor, o a lo mejor, este, o a lo mejor no, pero es algo que se tiene que analizar. Completamente de acuerdo. Entonces, nuevamente, a mí, debido a lo que me pasó, no tuve el tiempo de... Les quería escribir un pequeño documento para que vieran qué es lo que está sucediendo. Pero, pero, en un par de días, este, a más tardar, les envío para que vean. Nuevamente, la matemática es muy sencilla, pero es muy relevante. Por eso es que yo les envié una pantalla, la semana pasada, en el que habían unas operaciones de compra-venta de cold put, y además apareció el precio forward. Y lo que era muy evidente, dado ese nivel, es que no había una oportunidad de arbitraje. Entonces, yo no dudo que existan. Y entonces, me encantaría, pues, no sé, o sea, si eso se automatiza, pues, seguramente tienes una máquina que te lo está cerrando. Que te, que te, que te, pero sí es importante, sí es definitivamente muy importante tener los precios forward en los que nosotros podemos cerrar dichas operaciones. Sí, entonces, nuevamente, yo te envío ahora, sí, Feliu, en un par de días esto. ¿Te parece bien? Me parece, no, este, me parece esencial, o sea, creo que, creo que sí le pegaste a un punto que, pues, que no, no, no nos había pasado por la cabeza que pudiera, que pudiera ser importante. Y ya que lo, ya que lo pones así, de, de, de lo que son los precios a valor presente y a valor futuro, pues, pues, sí, estamos, estamos dejando de considerar ahí el efecto que, pues, que tienen las tasas de intereses, ¿no? Y eso, aunque ahorita, pues, por la, sobre todo por los resultados que ha, que ha tenido Solkin en cuanto a, a las predicciones que podemos hacer, lo que vemos es que las predicciones quizá no puedan, no podíamos poder hacer predicciones buenas a, a, a muy largo plazo. Claro, claro. Y hacer todo lo que se tenga que hacer para poder incluir esa, esa componente que está ahorita, no hemos, este, la hemos, ignorado, la hemos deslayado y no, no podemos hacerlo. Esa es la verdad. Claro, claro. Y, y miren, eh, bueno, nuevamente no, no, no pude avanzar mucho, pero sí quería, como se los mencioné, este, este, presentar esto. Claro, no, presidente, déjeme saludar, déjeme saludar a todos los que han llegado. Este, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Anthus Solkin? Estefany Hola, ¿qué tal? Hoy nos acompaña Estefany Torres, ella es estudiante de Eduardo Vázquez que estuvo con nosotros la semana pasada Entonces, no sé, Estefany, si pudieras presentarte brevemente Sí, claro que sí Bueno, mi nombre es Estefany Torres Actualmente soy estudiante de la maestría en Ingeniería en Seguridad Informática y Tecnologías de la Información y bueno, actualmente me asesora el doctor Eduardo Vázquez en compañía del doctor Felio Sí, actualmente estamos armando un proyecto de investigación de Estefany que esencialmente va a consistir en la incorporación de técnicas de análisis de sentimiento para la predicción de precios Entonces, yo espero que ya en cuanto a ella junto con, bueno, que los tres, Eduardo y yo hayamos completado el protocolo que va a seguir pues pueda presentárnoslo en este mismo seminario Pues muchas gracias por asistir Estefany Bueno, pues, adelante, adelante Gerardo Sí Miren, déjenme Si quieren les cuento rápido cuál es la idea Sí, ven la Sí Perfecto Pues miren, nada más para comentarles para aquellas personas que no lo han visto antes lo de esta descomposición utilizando el Empirical Mode Decomposition de dónde vino mi interés para utilizar este tipo de filtrado para construir portafolios óptimos En esta gráfica está el precio en pesos de un ETF o sea, es el precio de un fondo No me acuerdo qué ETF estoy utilizando ahí en esta gráfica pero la línea azul esa que se ve como medio que tiene mucha volatilidad o que se mueve de una manera muy fuerte es el precio y la línea roja que aparece ahí es lo que le llamamos el residuo una vez de ver una vez más bien después de ver aplicado esta metodología del Empirical Mode Decomposition que lo que hace hay realmente los expertos pues son Feliu y su equipo pero de alguna manera toma o bueno utilizando cierta metodología toma una señal que no tiene por qué ser estacionaria que para mí es una es una gran ventaja ¿Por qué? pues porque los precios no son estacionarios y después comienza de manera secuencial a descomponer dicho proceso original en distintas frecuencias al final después de haber extraído todas esas series que les llama bueno sus siglas son IRF nos queda precisamente ese residuo ese residuo que está ahí ahora ¿por qué llama la atención? porque de manera pues más o menos intuitiva yo lo que veo cuando cuando estoy viendo esta gráfica es que en promedio parece ser que el residuo te esté indicando la tendencia general del proceso del proceso de precios que estamos analizando y eso ¿por qué es importante? porque cuando uno está tomando decisiones lo que tú quieres es digo estás consciente de que de que de que tu precio de que tu activo de que tu portafolio va a tener volatilidad ¿verdad? pero en realidad lo que tú quisieras entender es la tendencia general del proceso y por lo tanto cuando construimos portafolios pues tú con lo que te quieres quedar es con la tendencia general del proceso y estás consciente de la volatilidad y estás de acuerdo en que la voy a aceptar y que es parte de la formación de los precios y pues de modo así es ¿no? entonces esa fue la motivación y ahora ¿qué fue lo que lo que por qué lo utilizo y cómo lo utilizo? yo tengo administro un portafolio que se llama Everest entonces es un es un lo que le llamamos un fondo mutuo y este activo es multiactivos esto que quiere decir que en principio yo puedo invertir existen ciertos ciertos límites por ahí en términos de bonos pero en general yo puedo invertir en cualquier tipo de activo sea activos de deuda sean acciones forwards futuros opciones swaps yo puedo en realidad utilizar cualquier tipo de de activo y no únicamente cualquier tipo de activo puedo utilizar una gran variedad de ¿cómo se llama? pues de 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 entonces cuando yo eh tomo decisiones de rebalanceo del 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 fondo Everest eh lo que hago es que analizo setenta y dos activos esos setenta y dos activos no no es un no 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 fueron escogidos de manera de manera arbitraria están basados en en un índice que se llama Hicks y además de de incluir eh sesenta y ocho activos de 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 esta índice Hicks también incluyo por ahí eh una serie de bonos mexicanos bonos gubernamentales mexicanos y también el peso dólar porque el peso dólar porque pues al final lo que a mí me interesa es que el portafolio gane bien o que tenga un buen rendimiento en pesos entonces todos esos activos que yo utilizo dentro de la formación de mis portafolios todos los paso a pesos y pues bueno de ahí de ahí viene mi interés ok entonces como 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 les les mostré mi yo lo que quiero es ver si utilizando este tipo de de metodología de del EMD del empirical mode de composition yo puedo generar en general estrategias estrategias me refiero a portafolios que me paguen mejor que utilizar la metodología clásica ok y ahí viene el tercer punto cuando me refiero a la metodología clásica me refiero al problema de generación de portafolios óptimos en lo que tú estás haciendo estás controlando la media y la varianza de tus activos esto no sé si lo recuerden pero tiene que ver un poco con no un poco digamos que el padre de esta metodología fue Harry Markowitz ya van a ser casi 70 u 80 años de que comenzó con su trabajo y la idea pues es muy intuitiva tú dices yo quiero maximizar el rendimiento esperado de mi portafolio sujeto a cierta volatilidad o bien yo quiero minimizar mi volatilidad sujeto a un rendimiento esperado ok la matemática es muy muy bonita y es muy limpia muy fácil de entender aquí entra un detalle bien interesante que cuando Markowitz hace este ejercicio de optimización lo que no nos dice es oye y cómo estimo yo el vector de rendimientos y cómo o cómo estimo yo la matriz de covarianza que se utiliza para el problema de optimización además de que tiene muchos otros temas pero definitivamente una parte fundamental es oye pero pues cómo estimo yo tanto lo que les acabo de mencionar el vector de rendimientos y la matriz de covarianza porque en teoría dichos dichos estadísticos existen pero qué hago cómo cómo los estimo si hay por ahí alguien que estudió estadística me diría bueno Gerardo lo correcto es tomar rendimientos de los precios y después por la ley de los grandes números deberías tomar la muestra más grande posible porque eso te va a generar el 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 estadístico correcto debido a la ley de los grandes números pero eso a mí no me sirve porque yo no quiero estar tomando decisiones en base a lo que va a pasar de aquí a 20 años yo lo que quiero es estar tomando decisiones que me pueden afectar el día de hoy el día de mañana o bueno si no soy tan a corto plazo que me puedan afectar a de aquí a un mes de aquí a dos meses por lo tanto ese esa 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 estimación pues es 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 muy sensible al tamaño de muestra que estoy utilizando yo para para tomar mis decisiones ok aquí en este caso debido a un ejercicio que que no hice yo hice un colega mío de con si acabamos concluyendo que una buena manera o un buen tamaño de de muestra o más bien de datos o sea básicamente tres meses de información entonces lo que lo que yo hago es que de de tom tengo una serie de datos de estos 72 activos calculo los rendimientos de cada uno de estos 72 activos y después con una ventana móvil de 90 días voy estimando yo tanto el vector de rendimientos como la matriz de covarianza ok y eso es lo que típicamente hemos hecho y es lo que típicamente y todavía lo utilizo se hace cada 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 dos semanas lo hago todos los días pero sin pero en realidad como que la la meta es cada dos semanas rebalancear el portafolio y bueno aquí es en donde donde entra el ejercicio que hice ¿qué es lo que hice? hay una hay una librería en R que es un una paquetería estadística muy utilizada en donde la gente que comienza a hacer algunos avances además de que es gratuita se me hace que es relativamente robusto las librerías que se aceptan dentro de esta plataforma y por eso es que escogí R y por ahí hay una librería que se llama EMD que precisamente intenta hacer intenta porque nuevamente hay los expertos yo no soy el experto entonces yo simplemente busqué una librería que hiciera este tipo de 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 filtrado y una vez que tuviera yo este filtrado lo lo que yo quería hacer es aplicarlo en la selección de mis portafolios y ahora qué me refiero con portafolios bueno yo lo que hago es tomo cada dos semanas con una ventana móvil 90 días hábiles o bien 33 meses de 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 precios calculo los rendimientos una vez que calculo los rendimientos como les acabo de mencionar estimo vector de 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 rendimientos esperados la matriz de covarianza y genero una frontera óptima esto qué quiere decir pues con 72 activos ustedes imaginarán que debe de existir por ahí un portafolio que tenga mínima varianza y deberá de existir en este universo un portafolio que tenga máxima varianza bueno después qué es lo que hago tomo esta posibilidad de portafolios los subdivido en 15 distintos posibilidades que están sujetos a distintos niveles de volatilidad y construyo por lo tanto 15 distintos portafolios ok solamente recuerden va a haber un portafolio que es el que dado mi universo de de activos es el que tiene mínima varianza en el otro extremo va a haber otro portafolio que tiene máxima varianza más o menos la la intuición o como que la 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 idea es que o lo que se transmite es que el que no toma riesgo no gana entonces hay una relación más o menos intuitiva entre la volatilidad que estoy dispuesto a asumir y el rendimiento esperado que puedo llegar a generar entonces más o menos la gente cuando cuando si uno observa la la curva que típicamente se forma cuando uno genera estos portafolios óptimos pues va uno nota que es creciente el rendimiento esperado dada el nivel de volatilidad que uno asume que es muy intuitivo con lo que acabo de decir o sea si no tomas riesgos pues no vas a ganar ok y aquí es en donde entra la siguiente parte donde entra la parte del empirical de composition cuando ustedes toman sus series de datos esta paquetería de R de acuerdo a ciertas reglas comienza a filtrar o más bien a descomponer la serie original en n distintos imf más su residuo y aquí hay una relación interesante que te dice que si yo sumo esos n imf más el residuo pues yo recupero el proceso original entonces por ejemplo aquí en esta gráfica únicamente aparece el residuo pero si yo le comienzo a agregar esos imf eventualmente agregar de manera aditiva eventualmente yo lo que recuperaría sería el proceso original entonces yo lo que hago es que digo a ver yo no sé en cuántos imf se va a descomponer cada serie porque la cantidad de imf en los que se descompone cada serie depende mucho de la volatilidad del proceso que también es medio intuitivo porque esta descomposición recuerden que al final pues tiene que ver un poco con descomposición en frecuencias entonces por ejemplo pues van a haber frecuencias perdón van a haber imf de muy alta frecuencia y conforme yo voy descomponiendo mi proceso pues comenzamos a obtener imf que tienen menor frecuencia y de alguna manera el residuo pues se podría considerar como el imf de menor frecuencia o de tendencia general del proceso entonces mi regla es la siguiente yo tomo mis datos mis productos originales o sea mis precios les hago la descomposición utilizando el imf y me voy quedando o si lo quieren ver de otra manera voy eliminando en cada uno de mis de mi generación de portafolios el 10 el 20 el 30 40 50 60 70 80 90 por ciento de los imf de mayor frecuencia ok obviamente obviamente en por ejemplo si yo tengo un por ahí un 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 proceso de de bonos pues ese seguramente va a tener una descomposición de dos o máximo tres imf más el residuo ok en cambio si tengo por ahí el precio de teslas seguramente la descomposición dependiendo también el tiempo en el que yo estoy haciendo esta dicha descomposición pues quizás sea de 10 de 12 por lo tanto mi regla es únicamente yo me quedo con hasta el 10 o el 20 o el 30 por ciento de dicha descomposición a qué me refiero bueno pues si yo tengo una descomposición de 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 10 imf cuando yo desagrego o quito el 10 por ciento más alto lo que va a hacer es que me va a eliminar si tengo 10 me va a eliminar una irf a cual va a eliminar pues va a eliminar a la de más alta frecuencia si cuando yo esté en el 50 por ciento cuántos me va a quitar pues me va a quitar 5 irf que son los 5 irf de máxima volatilidad que claro que no es lo mismo si yo tengo únicamente dos un proceso que únicamente se descompone en dos irf verdad porque para que me dé para que me dé para que me quite un irf pues va a tener que ser hasta el 50 por ciento de este filtrado ok y ahora qué es lo que hago una vez que yo tengo esto yo no entonces tengo 15 niveles de volatilidad y tengo 9 niveles de filtrado entonces en total yo voy a tener 135 distintas estrategias y si si se ponen a pensar en esto cada una de estas 135 estrategias pues va a depender tanto del nivel de la de volatilidad como del nivel del filtrado ok entonces miren déjenme darles un ejemplo aquí lo que les estoy mostrando déjenme ver si lo puedo hacer un poco bueno no lo puedo hacer más adelante pero aquí lo que les estoy mostrando precisamente es la generación de portafolios y aquí está el tiempo si notan el de manera automática se toma un portafolio y se actualiza cada dos semanas ok si notan aquí tengo distintos columnas de la columna 1 hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cada una de estas columnas depende de distintos niveles de filtrado en particular en particular esta 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 diapositiva que están viendo ustedes se refiere precisamente a aquel caso en el que se está únicamente escogiendo el portafolio de mínima varianza y como se ve pues miren si yo recuerden que me estoy que estoy tomando datos del pasado cada dos semanas estoy generando portafolios que dependen de niveles de volatilidad y de niveles de filtrado y aquí yo grafiqué cómo se verían estos portafolios comenzando el primero de febrero del 2019 hasta el primero de diciembre del 2020 o sea casi dos años de 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 datos perdón no fueron cuarenta y nueve semanas son cuarenta y nueve este cómo se llama optimizaciones que es cuarenta y nueve por dos que es casi casi los dos años ok ahora si notan aquí lo que me está diciendo es que cuando tu nivel de varianza es muy baja en realidad pues hacer filtrado o no filtrado parece ser que no es muy relevante si lo notan se van a dar cuenta que las nueve distintas estrategias después de dos años prácticamente pagaron lo mismo todas están comienzan en 100 aquí en este caso estoy asumiendo que comienzo con un millón de pesos y después de dos años me generaron Gerardo una pregunta a las estrategias les llamas el haber tomado el 10% de tus CMF es el 20 el 30 y así hasta el 90 no sí pero pero no pero pero en total también depende la 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 varianza Solkin o sea mira aquí por ejemplo aquí recuerda cuando tú generas tu 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 ¿cómo? ah tus portafolios ajá o sea tomas los portafolios con los distintos niveles de varianza que mencionas ¿no? cada de varianza le habianza le habianza la selección de IMF ¿cierto? correcto correcto ah muy bien ya era todo sí perfecto por ejemplo si quieres nuevamente para que veamos qué está sucediendo aquí en el el día 2 de enero del 2019 mi programa lo que hizo es que se fue tres meses en el pasado primero generó ¿cómo se llama? generó vector de rendimientos matriz de covarianza y dado el portafolio de mínima varianza me lo arrojó y tomó y construyó cuál debería de ser y esto es que fue lo que fui haciendo fui moviendo distintos niveles de filtrado y por filtrado me refiero que voy eliminando IMFs de más alta volatilidad ¿sí? entonces de manera que si uno lo piensa el 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 90% quiere decir que prácticamente te estás quedando únicamente con el 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 residuo de dicha descomposición ¿ok? nuevamente aquí la moraleja es que no se nota mucha diferencia por lo mismo que les comenté seguramente cuando se hace la optimización y estás escogiendo el portafolio de mínima varianza pues va a ir a buscar precisamente los procesos que pagan que tienen mínima varianza que son los bonos y esos bonos pues cuando uno hace la descomposición del IMF seguramente te va a generar uno o dos o quizás en muchos casos únicamente te va a arrojar el residuo ¿sí? ahora esto que está aquí ¿qué es lo que hice aquí? bueno yo lo que lo que hago es que digo bueno a ver voy a ver dentro de todas mis dentro de todas mis posibilidades calculo los rendimientos de mis portafolios y veo cuál fue el portafolio en términos de filtrado recuerden que aquí estoy fijando la mínima varianza cuál fue el portafolio dependiendo del nivel de filtrado que mayor cantidad de veces pagó mejor nuevamente recuerden que cada uno de estos son precios ¿sí? entonces calculo rendimientos entonces aquí tengo nueve rendimientos el 18 de febrero nueve rendimientos el 19 de marzo etcétera 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 veo cuál fue el que pagó más bueno que tuvo mejor rendimiento y me fijo a qué nivel de filtrado correspondió entonces aquí lo que me parece es simplemente el histograma y notan si notan lo que te está diciendo este estadístico es que aunque gráficamente yo no veo gran diferencia parece ser que tener mayor grado de filtrado se va a pagar más ¿sí? de hecho si ustedes buscan la media y la mediana se van a dar cuenta que el porcentaje de filtrado a mí me salió que el porcentaje filtrado correspondía al 60% en términos de la media y en términos de la varianza fíjate Gerardo que a nosotros nos salió algo parecido a lo que te está saliendo a ti la semana pasada estuvimos haciendo algo parecido no exactamente lo mismo pero ya ven lo que les mostré sobre el resultado de la reconstrucción de la señal usando primero el ejemplo de EMD y después calman calman en cada una de las EMF si nos regresábamos a la señal reconstruida a partir del filtrado de calman entonces pues nos dimos cuenta que si quitamos por ejemplo la primera EMF las cosas se ponen súper bonitas ajá y así la demasa la frecuencia ajá después quite la segunda fíjate que la primera EMF es la que no tiene o sea lo que la distingue es que si tienes una señal que no sea este que no sea ruido entonces la primera EMF va a ser no va a tener una distribución normal a diferencia del resto de las EMF excepto en el caso que de verdad sea una señal así como aleatoria entonces la primera EMF también tiene una distribución normal pero pero justo o sea los resultados mejoraron mucho quitándole la primera EMF y en algunos casos la segunda pero no tenemos ahorita un criterio para ver entonces lo justo lo que estás haciendo está muy 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 bien porque ya estás viendo como el estadístico ¿no? de cuáles podrían ser o cuál podría ser el camino que podríamos tomar ya con resultados numéricos claro realmente tomando retomando lo que acabas de mencionar Solkin a mí a mí lo que me gustaría tener es una serie de reglas que pudiera yo comprobar de manera estadística que me digan cuándo cómo cambiar mi nivel de varianza y cómo cambiar mi nivel de filtrado porque si notan si todo lo demás está fijo si no cambio yo la cantidad de días que utilizo para generar mi vector y mi matriz entonces con lo que me quedo es con dos posibilidades puedo o mover el nivel de varianza o puedo y o mover el nivel de filtrado entonces por eso es que quiero yo ver si estadísticamente puedo encontrar información que sustente dicho análisis mira aquí les voy a enseñar algo aquí ahorita lo anoto yo no dime que bueno cuando me pasaste lo de R lo del código que estabas usando para ellos este código que estás usando usa el criterio que estableció Juan en su artículo inicial o sea cuando conforme va haciendo el proceso de abstracción del detalle o sea ya ves que bueno agarras la señal le restas la media y obtienes el detalle y te fijas y eso o sea te sigues así dando vueltas bueno ellos para parar el algoritmo hacen lo que estableció Juan que es que si dos detalles consecutivos tienen una diferencia bueno la ¿cómo se llama? la mean square error si tienen esa menor que cierto umbral entonces pues para ¿no? pero el problema con con este método es que a veces te sigues de frente o sea empiezas como a acercarte un mínimo de esa diferencia y de pronto empieza a aumentar y entonces si resulta que te que tu tu bueno pues vivimos ahorita en el mundo las computadoras pues es absolutamente discreto ¿no? entonces puede ser que te lo brinques claro y este te brinques ese valor y empiezas a crecer otra vez entonces por eso tienes tantas IMFs pero en realidad el número de IMFs o sea si tiene una cota superior o sea una o mayúscula del logaritmo del número de las en el número de las entradas entonces intuitivamente va incrementando conforme más datos tienes de manera logarítmica sí sí claro sí claro justo es un crecimiento logarítmico pero entonces creo que lo que podrías hacer o sea los órdenes de las últimas IMFs si es que te pasas del orden del logaritmo son pequeñititos no sé si te has fijado pero son así súper chiquitos entonces en realidad cuando estás llegando al o sea imagínate que estás en un nivel de filtrado como el que mencionas ¿no? de 80 90% si ese 90% todas caen fuera de la cota superior del número de IMFs entonces en realidad que te está aportando este residuo ajá porque los órdenes de todas esas IMFs son pequeñititos sí sí estoy de acuerdo entonces lo que ajá entonces lo que se me ocurre es que ¿por qué no los mochas? o sea ¿por qué no el nivel de filtrado lo mochas hasta el logaritmo? o sea te quedas hasta el logaritmo y ves qué resultados te da pero o sea hasta el logaritmo logaritmo de N y MFs ok 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 o sea que entonces que mi partición no sea por porcentaje de filtrado sino por en función del logaritmo de N sí o sea que tu porcentaje de filtrado sea 10% del logaritmo de N 20% del logaritmo de N y así ok me gusta me gusta la idea porque te voy a decir una cosa Solkin no sé si te comenté una cosa que antes hacía es que tomaba toda la historia de datos generaba las la descomposición EMD para todos los procesos y después de manera secuencial iba generando mis portafolios pero eso me generaba mucho ruido por lo que tú me mencionabas que pues así tienes toda la historia y toda la historia la descomposición no es lo mismo que irme al pasado y de manera agregada ir generando la descomposición y en este último ejercicio es lo que estoy haciendo y basado en lo que tú me estás diciendo definitivamente los portafolios que están en este extremo pues van a tener más IMFs que los primeros porque aquí ya tengo mucha más historia sí sí que está interesante lo que me estás diciendo lo voy a revisar pero miren rápido aquí déjenme mostrarles aquí aquí tengo un nivel de no un nivel de filtrado una volatilidad media recuerden que yo les dije que mi mi esta mi horizonte de posibilidades lo subdivido en 15 entonces aquí volatilidad media no me acuerdo cuál escogí pero creo que era como un nivel 8 de volatilidad ok y si quiero que noten que aquí sí se nota que el nivel de filtrado sí incide sí incide en lo que va a pagar el portafolio bueno recuerden esto es simplemente un ejercicio esto no es una prueba estadística pero definitivamente lo que se está diciendo es que el nivel de filtrado sí está incidiendo en lo que pagó el portafolio y ahora esta línea aquí como morada que aparece está arriba ¿qué es lo que hice? lo primero que pensé es que quizás el nivel de filtrado y el nivel de volatilidad son función de la volatilidad del mercado y uno se preguntaría oye pero ¿qué es la volatilidad de mercado? porque pues puedes utilizar muchos criterios yo lo que llamé volatilidad de mercado es la volatilidad generada por mis 72 activos ponderados de manera equitativa y esta gráfica que está aquí se refiere precisamente a esa volatilidad ¿por qué no estoy utilizando otras volatilidades? pues porque no estoy utilizando activos arbitrarios estoy utilizando específicamente estos 72 activos ¿ok? entonces lo primero que quería ver es si yo podía relacionar de manera estadística dicho comportamiento pero bueno aquí nuevamente la moraleja es fijo la volatilidad y distintos niveles de filtrado me están generando distintos niveles de rendimiento en particular noten cuáles son los que los dos que mejor pagaron el guarda 9-5 y el guarda 8-5 y esos dos son precisamente los de máximo nivel de filtrado en mi estrategia actual ¿ok? entonces guarda 9 se refiere a ah bueno entonces de hecho no es volatilidad 5 guarda 9 se refiere precisamente a un filtrado del 90% dado recuerden en mi partición el 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 de quinta máxima volatilidad dentro de las posibilidades y después está el número 8 ¿ok? y ahora aquí ¿qué es lo que hago? ah déjenme verlo nada más sí entonces esto lo hago yo para todas mis posibilidades recuerden para mis 15 niveles de volatilidad y para los 9 niveles de filtrado ahora ¿en qué estoy en este momento? pues estoy en el punto de generar estadísticos y ver si yo puedo encontrar alguna regla que me permita este ¿cómo se llama? como les dije que me permita maximizar el rendimiento de mi portafolio déjenme enseñarles esta última gráfica que pude acabar ¿qué es lo que hace? del lado derecho anotan que viene un número del 1 al 45 recuerden que el rebalanceo se hace cada dos semanas por lo tanto por ejemplo el número 3 se refiere que fue la tercer rebalanceo de mi portafolio y ahora en la primer columna dice nivel vol y después dice filtrado nivel vol se refiere al nivel de volatilidad y filtrado se refiere al nivel de filtrado utilizando la estrategia que les mencioné ¿qué fue lo que hice? lo que hice es que tomé todas mis 130 y tantas estrategias le calculé el rendimiento a cada una de esas estrategias durante los 45 distintos portafolios que me generó y por lo tanto esto que me aparece es que el portafolio que mejor me pagó en términos de rendimiento en el primer paso en las primeras dos semanas fue aquel portafolio que tenía un nivel de filtrado del nivel del orden cuatro y que perdón un nivel de volatilidad cuatro y un y un filtrado nueve recuerden que nueve es el máximo filtrado por ejemplo el siguiente el dos en la segunda posibilidad o sea en la segunda semana dependiendo como quieras ver más bien en la cuarta semana porque tomas la decisión en el tiempo cero en las segundas semanas calculas tu rendimiento entonces aquí lo que te está diciendo es que el portafolio que mejor pagó fue aquel que tiene un nivel de volatilidad dentro de este universo del cuatro y un nivel de filtrado de orden cinco y así sucesivamente algo que sí me llama mucho la atención es que muy rara vez muy rara vez te sugirió quedarte con los datos sin filtrar si lo ven aquí únicamente el uno uno querría decir que no lo filtré apareció aquí en el 14 y por acá en el 22 y nuevamente estos son estadísticos o sea eso no me quiere decir nada realmente pero definitivamente si se ve un sesgo a utilizar filtrado al momento de tomar decisiones ok oye Gerardo este qué significa nivel de volatilidad cuatro por ejemplo este en términos del precio este miren a ver si puedo escribir algo aquí miren qué es qué es lo que yo hago entonces yo lo que hago es que tengo 72 activos cálculo vector de rendimientos y matriz de cobranza entonces si se ponen a pensar yo tengo 72 de estas parejas ¿verdad? porque para cada son para cada uno de mis activos tiene un cierto rendimiento y cierta volatilidad lo que podría hacer es con esas 72 parejas graficarlas entonces como las grafico pues con un como le llaman en inglés un scatter plot y entonces uno obtiene una nube bueno resulta ser que si uno utiliza este ejercicio de optimización maximizar rendimiento y sujeto a a cierto nivel de volatilidad uno va a obtener una una línea una línea que parece que es que es cóncava bueno uno lo puede graficar si esa línea obviamente es infinita porque no no es que tengas niveles de volatilidad negativas y tampoco se va infinito porque con tu universo con tus 72 parejas pues no tienes una volatilidad infinita entonces yo lo que hago es que tomo ese ese horizonte y lo subdivido en 15 si entonces si tengo una gráfica nuevamente aquí tengo el de mínima volatilidad y aquí tengo el de máxima volatilidad lo subdivido en 15 y nivel de volatilidad 4 se refiere a que en términos matemáticos querría decir el 4 quinceavas partes del portafolio óptimo de 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 4 quinceavas partes del del portafolio óptimo de máxima volatilidad ok 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 si si ya ya es claro si muchas gracias ok entonces pues nuevamente o sea no más para para terminar o sea si creo que hay evidencia estadística de que el nivel de filtrado hace algo o sea definitivamente cuando tienes portafolios que tienen que en los que estás asumiendo muy poco riesgo la moraleja casi casi es hacer filtrado o no parece ser que no tiene mucha mucha no es tan importante cuando estás generando portafolios en los que permites mayor volatilidad parece ser que el nivel de filtrado si es importante oye pero también tu toma de posiciones o tu decisión de cuándo tomar mayor volatilidad en tus portafolios y o cuándo tomar distintos niveles de filtrados también depende de la volatilidad inherente en el mercado aquí en esta gráfica pues más o menos noten cuándo es que comienza a incrementar la volatilidad que es el primero de marzo del 2020 que coincide precisamente cuando cuando todo la crisis de la pandemia comienza a pegar en todo el mundo entonces nos sorprende que de repente crece hasta cierto punto y después como que llega a su máximo y de ahí comienza más o menos como que con una tendencia a la baja digo nuevamente está actualizado hasta el primero de diciembre del 2020 pero bueno este esa es más o menos la moraleja y pues si tienen alguna idea además de la de Solkin pues se las agradezco voy a ver si puedo avanzar más durante la semana a ver permíteme un momentito yo tengo algunos comentarios pero permíteme un momentito a mí a mí me parece que está que lo que hiciste Gerardo pues sí es un un buen experimento pero entonces según lo que entiendo es que los resultados si dan y ya no te escuché Solkin si ya ya micrófono que a ver me escuchan pero ya mejor muy bien es que tenía creo que bueno pero bueno por lo que mencionas entonces o sea para efectos de cálculo de vaya de conjuntos de señales o portafolios en este caso pues tienes sí el proceso de filtrado pues sí te va dando como una guía ¿no? acerca de cuál podría ser la tendencia que tiene la la señal ahora bien bueno hay hay dos cosas que que quiero preguntarte la primera es que ¿cómo puedes o sea ya tienes como elegido algún método de predicción? porque bueno si ya discerniste cuál es la cuál es el imagínate que ya tienes más o menos el rango de filtrado o el nivel de filtrado y el nivel de volatilidad que te dan los máximos rendimientos ¿no? para cualquier conjunto para cualquier conjunto de activos en los que vayas a estar para los que vayas a hacer como tu portafolio inicial ¿no? imagínate que ya tienes eso ¿no? pero todo lo que te están dando las IMF en realidad es información del pasado ¿cómo te vas a brincar en el futuro? de hecho no hago ningún tipo de predicción en este momento es nada más como estimación exacto tanto mi vector como mi matriz son estimadas utilizando información del pasado pero definitivamente no estoy haciendo predicciones sí ok ¿y tienes pensado algún método para hacer esa predicción? pues es una buena pregunta Solkin una de las extensiones más naturales del modelado de portafolios es de un par de economistas de apellido Black y Litterman la diferencia entre lo clásico hecho por este Markowitz es que Black y Litterman eran como más bayesianos en el sentido que ellos quieren incluir el sentimiento propio del estratega ¿a qué me refiero? a lo que tú estás diciendo imagínate que yo estimo que el rendimiento en el futuro va a ser tal para cada uno de mis 72 procesos entonces ese ya te va a cambiar en realidad tus resultados pero mi respuesta rápida a tu pregunta es no no lo he pensado pero si tienes una sugerencia bienvenida ok pues creo que el método que estamos usando es perfectamente aplicable a lo que estás haciendo Gerardo lo que estamos usando lo que estamos haciendo con Kalman Kalman ajá y lo segundo es que por ejemplo si en vez de tomar un la señal de un portafolio tomas nada más la de un solo activo entonces pues los resultados que estás obteniendo es que hacer el filtrado no necesariamente hacer o no el filtrado no necesariamente te da los mejores resultados o varía mucho el resultado eso es lo que mencionaste no 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 lo que mencioné es que dependiendo o sea recuerda hay portafolios que tienen por naturaleza muy poca volatilidad por ejemplo los portafolios de renta fija ah ok ajá pero 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 cuando yo tomo portafolios más agresivos por ejemplo no es lo mismo tener un portafolio que únicamente compre bonos gubernamentales que tener un portafolio que compre únicamente acciones porque el que únicamente compra acciones tiene exacto el que compra acciones tiene mucha más volatilidad lo que estoy mencionando es que aquellos portafolios que toman muy poca que tienen muy poca volatilidad como los de renta fija parece ser que hacer filtrado o no es es irrelevante claro sí claro pues te vas como suavecito ¿no? sí ok bien pues esas eran mis mis dos dos preguntas pues muchas gracias Solkin lo voy a revisar bien bueno este creo que ya algunos de los comentarios que hizo Solkin eran los que yo quería quería hacer solamente me gustaría bueno es algo que no está directamente relacionado con con tu presentación sino con un artículo que nos presentó hace algunos hace algunos días Ángel ajá que es precisamente donde se presenta un método formal para hacer este tipo de descomposición y en ese artículo utilizan una pues una gráfica que no recuerdo exactamente cómo se le llama en la literatura que es justamente una gráfica donde se parte de bueno el grafo contiene como vértices a los activos y contiene como aristas a las correlaciones yo he estado analizando un poco esa gráfica y creo que sería muy interesante bueno porque lo que esencialmente se hace en este artículo es como un método alternativo para encontrar los niveles de pues de qué tan parecidos son los los niveles de similitud entre los diferentes activos en términos de correlaciones pero no correlaciones directas sobre sobre los los activos mismos sino correlaciones entre los diferentes niveles de de filtrado como tú le llamas ok y es muy interesante que 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 aparecen dependiendo del nivel de filtrado pues como que aparecen diferentes modelos de sectorización del mercado y esta parte tiene consecuencias muy fuertes sobre o sea creo que creo que muchas de las cosas que tú estás haciendo se podrían explicar en esos términos entonces yo creo que para la siguiente sesión yo voy a presentar este voy a hacer una presentación nuevamente de este artículo voy a voy a presentar el modelo que sugieren ahí para para hacer estos análisis de similitud y voy a hacer una crítica este porque me parece que no lo están haciendo correctamente y voy a presentar un nuevo voy a presentar un nuevo modelo creo que eso creo que eso nos va a ayudar un poco pues a a refinar y entender quizá un poquito mejor al menos nos va a dar algunos experimentos para que sobre todo para que haga ángel que nos van a permitir pues explicar quizá un poco de los hallazgos que tú has hecho con todo tu trabajo entonces estaría muy padre creo que creo que eso eso nos va a ayudar a entender entender un poquito mejor las cosas entonces eso lo veríamos lo veríamos la próxima la próxima semana perfecto pues muchas gracias nuevamente una disculpa a veces uno pues tiene cosas ahí este de salud y yo también voy a voy a ver qué más puedo avanzar y les envío lo que te comenté Feliu un pequeño resumen resumen de la relación entre forwards opciones y cómo evaluar forwards y demás este nada más para que para que lo tengan ahí en el radar bien este no al contrario nada que disculpar al contrario creo que tu presentación estuvo muy muy bien hiciste un un recorrido bastante pues bastante claro este bastante preciso sobre la descomposición y tu explicación sobre sobre tu modelo que estás aplicando creo que fue bastante ilustrativa bueno no sé si alguien tenga preguntas o algún comentario adicional que hacer no bueno pues entonces les doy las gracias a todos y la próxima semana pues nos vemos en el mismo en el mismo horario pues gracias gracias a todos bueno gracias hasta luego hasta luego bye bye Eduardo ¿todo bien es por ahí? hola hola creo que ya no está o si está tiene su micrófono como que anda por ahí pero no tiene su micrófono abierto o a lo mejor no se dio cuenta que abierta su sesión bueno este mira yo creo que voy a si bueno ah si que tal que tal buenos días ah hola hola este pues nada pues como has visto el seminario este si si más o menos que agarras la onda pues mira este la verdad que es un terreno un poquito distinto a lo que yo he manejado a la fecha ajá y si pues necesito este revisar todas estas cuestiones que están comentando para irme adentrando ¿no? si no en realidad en realidad este ah bueno creo que sigo grabando yo lo voy a parar voy a parar la grabación espérenme este este